Y hay una evidencia, hay una señal, porque el espíritu me está diciendo, la mujer que es, está sentada, no está parada, pero en este momento hay algo que cae sobre ella, que no recite, viene de arriba y así mismo brinca bajo el impacto, porque una gloria te arropa, una gloria te cubre. Así me dice el espíritu, se cae, se derriba, el altar que le revela a mi sielva ahora, se derriba. Dios me dijo que hay un haitiano que consulta por aquí. ¡Vete a engañar a otro! ¡Se metió la gloria aquí! ¡Él con mi iglesia no! ¡Él con mi pueblo no! ¡Siento a mi amado! ¡Siento al rey de gloria! ¡Se fue el no petróseo, los changós! ¡La madama, los luas! ¡Se fue! ¡Cayó la candela! ¡No recite! Hay mucha gente Que tiene miedo Y no quieren Definirse El Señor me dice Nos todos El que me diga Señor Señor entraba al reino de los cielos Aunque no son muchos Pero tengo gente aquí Dios le dice Tiene que tomar una decisión Sacota Si está conmigo Si vas a predicar la verdad Le saco Juanín Yo soy Que te voy a repaldar Cuando Dios abre Nadie puede cerrar Y cuando Dios cierra Nadie puede abrir Hay gente que está buscando abrir las puertas Ellos Dios es quien abre las puertas La verdad debe ser hablada En donde quiera que tú vayas Por eso cuando Dios me lleva a esos países Me hago de cuenta que estoy en República Dominicana Porque en Dios no hay sombra de variación Él es el mismo aquí Allá y donde quiera Adora mi alma La gloria Este Dios Y hay un sinnúmero de gente Que son astrapacheles Que no quieren hablar la verdad Le saca esta rabaca Se están confabulando Adora mi alma La gloria Este Dios Pero se equivocó el diablo Vuelvo y te digo Hay un remanente Que Dios está levantando Y Coisa y coya Erre que te revenzó Anda Te van a llamar rebelde Le saqué esta rabacaya Aún por lo que puertas Por la verdad Lija la manzaca Tajanaya Achachay Pero escucha esto Lo he estado diciendo en varios lugares 31 de diciembre Me fui a una montaña por tres días Amanecí la primera noche Segundo día amanecer al tercer día Dios me muestra una calle más ancha que esta En un sueño Una cantidad De demonios enormes Tomaron forma de cerdo Forma de bestia De animal De lagarto De montro Dentro de ellos Hubo uno que tomó forma del exterminador Y devoraba una gente así Con los dientes Los partió Y se lo estaba comiendo Luego cuando yo vi todo esto Eran tantos que no se podían contar Y pusieron un pie hacia adelante Y se agacharon Como cuando alguien está preparado Para echar una carrera Y cuando salieron A velocidad Yo recuerdo que me recosté de una pared Y todos me pasaban por el lado Corriendo velozmente Y me miraban Pero no se detenían Cuando yo desperté De la revelación Eso fue el 31 de diciembre Del 2018 Cuando yo desperté Yo le dije Señor yo no entiendo Lo que tú me estás mostrando Dios me dijo Lo que te he mostrado Son legiones de demonios Legiones de principados Y dile a mi pueblo Que los demonios Que le hicieron la guerra En el 2018 No están Lo que te estoy mostrando Son los que van a atacar a mi pueblo Son los que van a hacer guerra A mi pueblo Pero dile a mi pueblo Que yo guardaré Lo que estén sobre la roca Lo que estén en mi presencia Sikon saikon Viene un sacudimiento Sikon saikon de ley saikon 2019 viene un sacudimiento Anda ya Hay altísima gente Que ya ha muerto Hay altísima gente Dentro del pueblo de Dios Que entrando enero Fueron sacudidos En el mismo febrero Están siendo sacudidos Fueron sacudidos Se metió marzo También están siendo sacudidos Pero algo me dijo el Señor Va a atacar a mi pueblo Esas legiones atacarán a mi pueblo Pero voy a guardar Los que estén en mi presencia Los que estén sobre la roca O sea Que si está siendo sacudido Si está siendo atacado Es porque porta algo De parte de Dios Dios te dice Que te metas más para dentro Sikon saikon Navega a profundidad Métete más para dentro Viene un sacudimiento Van a quedar de pie Los que estén en la roca O sea 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 Hay mucho Que lo voy a preparar este año Y me lo voy a llevar Porque si no lo preparo Se pierde O sea O sea Y ya comenzó la guerra Por lo que porta Y te van a querer detener Te van a querer sujetar Para que no hable la verdad Se van a reunir Te van a golpear Estamos siendo golpeados Por la verdad Los bondados se reúnen Y nos golpean Y Koi Poi Poi Los llaman religiosos Los llaman fanáticos Siento mi amado En esta noche Siento al rey de gloria Y regente El rey de qué quizá haya gente que venga y que fue lo que ese hombre vino a predicar anda, anda los que vinieron a predicar quizá no es lo que tú quieres oír sino lo que Dios quiere que tú escuches porque hay muchos trapacheles en el pueblo de Dios que no quieren hablar la verdad pero hay un remanente que tiene el celo, hay un remanente que se ha levantado y dice nadie me va a detener híjales no sé hasta donde llega esto que vale más sueltanme ese cobre siento candor en esta noche hay gente que son malcriados pero en el espíritu gente que los toma Dios los toma el espíritu saca papas híjales más híjales guerra por los que fuertes guerra por los que fuertes anda, anda te quieren callar, te quieren detener te estás resistiendo quítate, quítate o te paso por encima porque el que está conmigo es el poderoso de Israel tú me dijiste que no quiere hablar tú tú me dijiste que quieres que hable yo por ti Lenka Baba Lenza Ico eso cueta lo que estoy entregando esta noche eso cueta Lenda Ica llegó la hora de ver lo que son y lo que no son Lenda Ica hay gente que está preñado está preñado la mundanalidad va a salir la corrupción va a salir este año va a salir Ico se van a identificar de quién son se van a quedar lo que fuertes la verdad Recibe con eso vencerá con ese fuego con esa candela con esa cobertura con eso que te doy con eso vencerá unos se sientan y otros los para Jehová uno Dios dice hasta aquí llegó tu ministerio Lenza Ico a otro Dios le dice a ti te levanto porque hay un remanente que te está esperando que lleve esa verdad aquí hay gente que me están pidiendo las naciones anda Dios te dice hay mucho Dios lo va a llevar a las naciones pero hay otros que no están preparados para ir para las naciones porque si llegas ahora a las naciones allí te va a volver comerciante allí no va a hablar la verdad va a ser guapo aquí pero allá no y levanta un hombre levanta mujer que hable la verdad donde quiera que estén y cuando rende y cuando 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 donde y cuando y cuando y cuando y cuando es del número 7 aniversario, dile a él, que el séptimo día yo descansé, pero dile que a favor de este pueblo, hoy me pongo de pie, no hay descanso para mí, y se pone de pie el amado ahora, número perfecto, número de Jehová, se puso de pie en su trono, se puso de pie, levanta gente ahí donde está, oh santo, oh sí, voy, 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 Dios mío, que se da Dios, hay gente que vino aquí a echar plata, y toquetelecete, y como me puse de pie, algo estoy entregando, algo estoy entregando, a gente que está aquí, o sea, rame acá, salto acá, siento a mi amado, siento a él, pero ahí donde está, el amado se puso de pie, se puso, se puso, se puso acá, se puso acá, se puso, me puso de pie, me puso de pie, recibe pueblo de Dios, hasta acá, siento a mi amado, que esta noche, siento al rey de gloria, el cais, el cais, mi amado se puso de pie, se le dio la gloria aquí, sacó, sacó, salí va acá, machachachana, saca la vaca, está acá para ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, le seca, si está ahí, seca, ahí está, recibe, recibe, saca para vos, se puso de pie, se puso de pie, por allá atrás, juego del espíritu, anda arriba, su cucuto, su cucuto, do que el delebe, do que el delebe, impalto ton de lengua, y estoy, impalto ton de lengua, género de lengua, o say, por él, y estoy, voy, o sea, hay gente que lo bautizo ahora, con mi apíritu, saca y caja, o sea, papapapas, si está acá, hay gente que comienzan a hablar, en la lengua que nunca han hablado, cita, 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 say, que veo reprendiendo demonios, con esa lengua, que te entrego, lengua, para que reprendas demonios, salí, salí, cita, se metió la gloria, por allá atrás, saica, se puso, que estoy diciendo, mi amado se puso de pie, que corran los demonios, que el mío se puso de pie, a favor de la actividad, a favor del pueblo, saca tu lado, saca, saca, vamos mujer, levanta tu mano, sacúdela, que tú no tienes una putiza, mueve tu cabetiza, mueve tu cabecita, que tú no tienes peluca, busca, usa, anda, chéptate, ay, pa, pa, muévela, muévela, que tú no tienes peluca, aquí no están a mover, deja la mover, ay, ay, pa, muévela, 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 que ahí no hay alizado, ahí no hay alizado, muévela, que ahí no hay tinta, ay, po, ché, chéptate, y me lo que cedó, también, chéptate, le toquen de la mano, que esta noche, chére que, hay gente que no quiere pradica esto, chéptate, y cabaña, y cabaña, chéptate, 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 Veo un letrero Arriba en los aires Encima del letrero Veo muchas casitas El letrero abajo dice La casita Anda Más adelante del letrero Se forma otro letrero Que dice Icabó 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 Interpréctelo Trapasado ha sido La gloria del Dios de Israel A San Luis en la casita ¡Oh San Luis! ¡Seicor! ¡Seicor! Se trapasó esa gloria En estos contornos ¡Oh San Luis! 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 ¡Dios Dios que sepa Dios! ¡Oh San Luis! 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 2 2 2 y una mujer 2 2 2 un hombre y una mujer están aquí ni con si tú cuando están aquí no te des vergüenza porque aquí va a acontecer algo esas dos personas se querían ir de la iglesia porque le querían detener le querían poner bozal le consejo dios te dice mi campo ahí donde está te voy a bendecir no ha llegado el tiempo de sacarte habla la verdad y sobre esa persona va a caer algo ahora se va a meter como un viento ofrecio y el mismo espíritu atrae esa persona aquí y el espíritu me dice cuando llega aquí solamente tarde con las toallas y no sé lo que dios va a ser y no te puede mudar de ahí y cuando quiero hacer contigo i can to re be 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 be... te espera con la cueña ,porque eso lo que dice el espíritu ... y una mujer no te puedo mover barón de mío no es el tiempo de que vas tráemelo aquí a tu santo ya tú traíte la hembra tráelo aquí Saitaiko Saito Uene lo tenga vergüenza lo tenga vergüenza tú no sabes no te puedo mover de ahí algo te quiero entregar anda no te he dado cuenta que eres con luna anda cuando se va una con luna el edificio corre peligro Saito Uene Saito Uene Saito Uene que es lo que está con tu espíritu de vergüenza Ahorita no me diga barón era yo Saito Uene 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 Retener Resistir No te detengas Anda Porque no es un llamado de hombre sino un llamado de Dios Adora mi alma a las glorias de Dios Sea Cristo glorificado Alabanza Póngase de pie tú el que esté sentado Dárame ahí saito Sí Saito Uene Saito Uene Acá estas ramasana y caen escucha esto coge el cable voy a hacer un llamado ¡Oh!